... Dime, por qué papelas fecha de cumpleaños? Fecha de cumpleaños es el 2 de octubre. ¿Cuál es tu hobby o gustos? jugar y ver películas Dime eso de tus padres Mi padre se llama David Sangrama Cachillo Muy bien, dime algún refrán o frase ¿Otra vez? ¿O refrán o refrán que recuerdes? Frase o refrán que recuerdes Que esté en tu memoria una frase, un refrán Repítelo por favor ¿Ojo por el rojo, linda por linda? Ya, muy bien ¿Otra vez por favor? ¿Cuál es el papel por el que has venido al casting? Por el papel de Play Muy bien ¿O qué no me estás haciendo? Dime por qué papel has venido al casting Por el de Play Dame tu perfil Dame tu otro perfil Dame tu otro perfil Ahora caminas aquí Completo Allá, yo estoy con el verde Ven ahí Muy bien ¿Y tu otro perfil? ¿El otro perfil? Muy bien Ahí Y ahora ven caminando hacia acá ¿Hasta ahí? ¡Gracias!